La noticia en Casa de Nariño en Línea 12 del día, 3 minutos y como lo mencionábamos en nuestros titulares, la noticia del día gira en torno a un hecho histórico para la democracia de nuestro país. El lanzamiento de las elecciones de los Consejos Municipales de Juventud, una instancia importante que se va a efectuar el próximo 28 de noviembre. El gobierno nacional y la organización electoral respaldaron esta importante iniciativa y el presidente de la República, Iván Duque Márquez, aseguró que estas elecciones importantes para los jóvenes del país, pues materializan un anhelo que ellos habían propuesto y también el gobierno nacional desde hace mucho tiempo. Veamos la declaración del presidente de la República. Hoy se materializa el anhelo de muchos años de los jóvenes de Colombia de tener una elección popular, elección popular en las urnas de los Consejos Municipales de Juventud. Esos Consejos Municipales van a elegir los departamentales y los departamentales el nacional. Y hoy se materializa el sueño de una ciudadanía juvenil que está no solamente integrada en las reformas de la ley de juventud, sino también en el nuevo código electoral. Hoy, como lo ha dicho el registrador, queda definido que esta elección será el 28 de noviembre de este año 2021. Y ya ha dicho también la organización electoral que el censo con el cual se va a trabajar es cercano a los 11 millones de potenciales votantes, para ser más precisos, alrededor de 10.700.000 votantes. Y esto, ¿qué significa? Que los jóvenes de entre 14 y 28 años van a ir ese 28 de noviembre a las urnas a elegir a sus representantes. 12 del día, 5 minutos, y Carlos Fernando, buenas tardes. El presidente también dijo que esta importante elección, esta convocatoria, tiene que tener respaldo de todo el país. De todo el país, es lobo de Andaliana, seguidores de Casa de Nariño en línea. Así es, es un hecho y es un hito histórico en nuestro país, porque desde el 13 de marzo de 1988, cuando se realizó la primera elección de alcaldes en forma popular en Colombia, no se veía una convocatoria para que los jóvenes también puedan elegir su futuro y sus representantes a estos comités, que son el desarrollo de nuestra Constitución y de la democracia. Esto dijo el jefe de Estado sobre ese respaldo nacional que debe tener esta convocatoria, que se va a hacer el próximo 28 de noviembre. Y eso marca un hito referencial en la democracia, porque primero el censo ya quedó depurado. Ya los jóvenes entre 14 y 17 años no tienen que hacer inscripción previa. En el lugar donde emitieron su tarjeta de identidad pueden votar y si se han trasladado a otro lugar, entran al aplicativo y cambian su domicilio electoral. Y los que están entre 18 y 28 años ya van a poder participar en esta gesta democrática. Y quiero destacar lo siguiente. Esta elección va a tener las listas paritarias, pero va a tener también las listas cremallera, donde hombres y mujeres resaltan también ese sentido de una democracia que empodera el liderazgo de la mujer. Y algo también muy valioso, los supernumerarios que se van a contratar por parte de la organización electoral para adelantar este proceso, también van a ser jóvenes que van a estar entre 18 y 28 años y donde también se materializa la política pública de contratar jóvenes sin experiencia para que tengan su primera oportunidad laboral también en el Estado. Esto se adelanta en un año donde los jóvenes hacen sentir su voz y quieren incidir en políticas de educación, de generación de empleo, en políticas de emprendimiento, en políticas de arte, deporte, cultura, tecnología, conectividad y donde quieren, por supuesto, ser protagonistas de grandes transformaciones sociales. Creemos que esta elección requiere el apoyo de toda Colombia. Tiene el apoyo del Gobierno Nacional, de la organización electoral, el respaldo de los partidos, el respaldo de movimientos juveniles. Queremos ese respaldo también de alcaldes y gobernadores que lo han manifestado y, por supuesto, invitar a los medios de comunicación a que también sean grandes promotores de esta transformación política. Dos del día, ocho minutos. Ahí está la invitación que hace el presidente de la República, alcaldes, a gobernadores, por supuesto, a los medios de comunicación para que respalden y hagan difusión de esta importante iniciativa. Y los jóvenes de Aliana también se pronunciaron. Buenas tardes. Slodan, muy buenas tardes para usted y para toda nuestra audiencia de Casa de Nariño en línea. Así es, los representantes de los jóvenes no solo celebraron, sino que a su vez instaron a toda la juventud nacional para que hagan parte de estos procesos electorales. Veamos lo que dijeron al respecto. Hacemos un llamado a todos los jóvenes del país que ocupemos estos espacios donde podemos incidir, que exijamos las garantías como lo estamos haciendo acá, expresemos nuestras dudas y preocupaciones para llevar este proceso electoral a un buen puerto. Esta era una deuda que se tenía con los jóvenes hace muchos años. La verdad, estamos muy contentos que se haga realidad y vamos a estar pendientes y vigilantes para que este proceso salga como debe salir. Y aparte de lo que dice Cristian, es hacer una invitación a las mujeres en particular y a los grupos como la afrocolombianidad y el grupo étnico a que se empoderen de los mecanismos de participación política. Estamos acá reunidos, pero somos pocas las mujeres. Invitamos nuevamente a las mujeres a hacer un ejercicio político y a empezar a participar de los espacios para empoderarnos y aumentar la cuota. Necesitamos mayor representatividad en los ejercicios de poder. Ahí está la voz de los jóvenes y la invitación a los demás jóvenes para que participen en esta iniciativa, en estas elecciones de los Consejos Municipales de Juventud. ¿Jóven elige joven? Exactamente. Una buena participación política, además que, lo decía el presidente hace un momento, no va a ser necesario que se inscriban los jóvenes entre 14 y 17, sino automáticamente, donde tienen su tarjeta de identidad, ahí pueden participar en estos procesos electorales. Ellos eligen a sus representantes y posteriormente, como lo decía el presidente, pueden incidir en políticas públicas, en educación, en temas de tecnología, en empleo, en muchas áreas. En temas de actividades, de recreación, de deporte, en política. Tienen voz y voto. Es la construcción de la democracia desde la base, desde los jóvenes. Así es. Vamos de una vez a la sede de la Registraduría Nacional. Nuestra compañera Huguet Pérez, de Casa de Nariño en línea, se encuentra con el registrador Alexander Vega, para ampliar esta importante noticia histórica, como hemos dicho, para la democracia de nuestro país. Huguet, buenas tardes. Un saludo para la mesa de trabajo de Casa de Nariño en línea. Hace minutos, el señor presidente de la República, junto al registrador nacional del Estado Civil, la presidenta para el Consejo Nacional Electoral y el consejero para las Juventudes, hicieron un importante anuncio para todos los jóvenes, en el marco del lanzamiento de los consejos municipales para la juventud. El señor registrador nos amplió más la información. Se cumple una promesa que se le había hecho a los jóvenes desde hace ocho años. Tendremos elecciones de consejos de juventud el próximo 28 de noviembre. Y avisos importantes, o anuncios importantes, es que ya el censo está conformado entre los 14 y 28 años. Son cerca de 10.700.000 jóvenes que podrán acercarse a las urnas. Se van a aperturar 14.000 mesas de votación en todos los municipios de Colombia. Pero también va a haber promoción por parte de la registradoría de los candidatos. Y se anuncia también la vinculación de 2.000 supernumerarios jóvenes, entre 18 y 28, que van a trabajar en todo el país. Para la registradoría ha sido claro que la vinculación de los jóvenes en este momento de crisis laboral es importante. Por eso vimos congruente que este calendario sea promovido por los mismos jóvenes. Y fue la razón que tuvimos para hacer la convocatoria de 2.000 cargos, que los jóvenes van a entrar para que los que estén desempleados en este momento, sin experiencia también, puedan laborar en la registradoría en la promoción de las elecciones de juventudes. Es importante reiterarle a todos los jóvenes del país que este 28 de noviembre se llevará a cabo el ejercicio democrático más importante. Podrán elegir sus representantes en todo el país. También motivar a los jóvenes que quieren ser elegidos. Los requisitos es que tenga entre 14 y 28 años. Que ellos puedan también demostrar que realizan actividad laboral o que realizan algún ejercicio comunitario. El periodo para el que serán elegidos tendrá una duración de 4 años. Entonces, así que todos los jóvenes de Colombia a participar masivamente. Desde la sede de la Registraduría Nacional aquí en la Ciudad de Bogotá, les informó para Casa de Nariño en Línea, Euget Pérez.